¡Suscríbete al canal! Y yo le he dicho, no le tienes que rogar a nadie, no es a fuerza ir a la selección, si te convocan y estás en la lista, pues tienes que ir con gusto, ¿no? Pero bueno, no es decisión que va a tomar él, uno ahí no sabe de meter, no sé qué problemas tuvo anteriormente con el Chepo y con los directivos, es una decisión que él va a tomar. Pero tampoco quiso venir con Bucetich, ¿no? Son decisiones, como te digo, son decisiones que uno toma y las tienes que respetar y si no quiere ir, pues que no vaya, pues es un problema de él. Como te digo, para mí, imagínate, si ahorita tú me dijeras, oye, vas al Mundial, yo voy con mucho gusto, ¿no? Porque pues es un Mundial donde te digo, donde mucha gente te ve y estás con tu país, con la selección mexicana. No, 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 es una obligación aquí, siempre he dicho que en esta profesión, porque es muy bonita, te tienes que divertir. La selección mexicana tiene buenos jugadores, pero si no están unidos creo que fracasa, ¿no? Es como en cualquier trabajo, en cualquier empresa, si no estás unido, este, fracasa. Chicharito, estamos hablando del Chicharito, de repente mete un gol y es Dios, no mete en tres partidos y lo crucificamos, ¿qué opinas del Chicharito? Pues no ha tenido continuidad, yo creo que él ahí se está equivocando, ¿no? Porque debería de salir de ahí para tener más oportunidad de jugar en otro equipo. Pero bueno, son decisiones como tío de él y hay que respetarlas. Yo hubiera preferido salir del Manchester, si estuviera en lugar del Chicharito, y estar en otro equipo para ser titular en otro equipo. Y después, bueno, tener el gusanito de otra vez regresar al Manchester haciendo goles. ¿Y por qué seguimos viendo a los mismos directivos ahí? O sea, ellos como que están inmunes ahí. Pues quién sabe, pero también cometen errores. Y yo siempre he dicho que también hay que dar un cambio ahí, ¿no? La verdad, como jugador o como aficionado, creo que te duele cómo calificó a la selección. Creo que a todos nos odió. Y realmente es triste. A ver, chumelo aquí. Yo soy el relevo de esas... Es lo más... No, mames, güey. No tiene ni idea, güey. Qué bueno creer reportero, güey. Felipe Morales, Azteca Reportes.